La Fiscalía de Jalisco acaba de dar un gran avance con respecto al caso de Javi Ortiz Pero hay algo que a los hermanos del queridísimo Excaribaldi todavía no los tiene muy contentos Te contamos de qué se trata todo esto el día de hoy en Famous Close Up Definitivamente la noticia del fallecimiento de Javi Ortiz fue algo que nos conmocionó A todos los fanáticos, no únicamente las personas mexicanas que seguían la vida de este queridísimo actor desde este país Sino que también habían muchos extranjeros fanáticos de Javi Ortiz Que al conocer esta información tan negativa definitivamente no podían creer que esto estuviera pasando Javi Ortiz era una persona llena de carisma, llena de alegría Una personalidad tan explosiva y tan llena de fuego, de chispas que definitivamente cautivaba A cualquier persona que él conocía o incluso en cualquier proyecto que él trabajaba Por eso esta información era totalmente difícil de asimilar No podíamos aceptar que una persona como Javi Ortiz pues había tomado esta decisión tan repentina de un día para otro Por esto muchos de sus fanáticos, muchos de sus familiares comenzaron a indagar Sobre todo sus hermanos quienes dijeron a la prensa que Javi Ortiz pues había acomodado muchas situaciones duras Por las que estaba pasando como la situación económica y también la situación emocional A todo esto le sumaron que en el momento que hallaron el cuerpo de Javi Ortiz en la casa de Jalisco Pues habían muchísimos cabos sueltos Uno de ellos era prácticamente que el cuerpo de Javi Ortiz no concordaba mucho con el ahorcamiento Por asfixia que ha sido detectado por parte de las autoridades en ese momento Sin embargo mucho más adelante saldrían nuevos mensajes, nuevas controversias Acerca de todo lo que estaba sucediendo días atrás en la vida de Letty Garibaldi Muchos de esos comentarios tildaban a Carisa de León como la principal responsable de que Javi Ortiz Había caído en una depresión tan grande de la cual no había salido Pero hay otra teoría totalmente fea y totalmente increíble Y es que hay una tercera persona que podría estar implicada y atento en contra de la vida de Javi Ortiz ¿Ustedes qué pensarían de esto? ¿Realmente Javi Ortiz estaría tan mal, estaría tan grave pasando por esta depresión? ¿O realmente hubo una tercera persona que no quería que Javi Ortiz estuviera con vida? Hay quienes estuvieron con Javi en sus peores momentos Y quienes el día de hoy aseguran que Javi sí tomó esa decisión Una de estas personas es nada más y nada menos uno de los mejores amigos de Javier Ortiz Quien quiere mantener su anonimato actualmente Pero él dio a conocer una serie de datos totalmente perturbadores Donde quedaría a Carisa de León sumamente mal Porque filtró uno de los audios que habló con Javi Ortiz Donde Javi Ortiz pues dice que no sabe qué le estaría diciendo Carisa de León a su hijo Chequen para que saquen sus propias conclusiones Saber tú qué le está diciendo de mí Qué le está metiendo en la cabeza de mí Le está metiendo las ideas más que no le importas Ya ves cómo es nada más por el dinero Acompañado de este audio pues hay varias capturas de pantalla Donde se le ve a Javi Ortiz hablando con su mejor amigo Y diciéndole y agradeciéndole que gracias por estar en estos momentos tan difíciles Donde se le llenan la cabeza de cosas y llega una hora en la que es muy difícil de pensar Esta teoría de su amigo estaría confirmando pues que básicamente Javi Ortiz Si había tomado esta decisión Sin embargo muchos familiares pues no quieren aceptar esta teoría Y aseguran que si hay una tercera persona implícita en todo esto Pero al parecer las autoridades quieren desmentir y desmantelar totalmente esta información Porque acaba de salir la Fiscalía de Jalisco asegurando cómo fue el fallecimiento de Javi Ortiz En efecto ya se cuenta con el resultado de la necropsia Esta nos dice de manera contundente Que es una asfixia mecánica por ahorcamiento Es decir que se corroboran con los hallazgos preliminares que se tuvieron el día del levantamiento del cuerpo Aquí estarían confirmando de primera mano que la decisión si fue totalmente de Javi Ortiz Y ellos a través de una rueda de prensa también comentaron que si los familiares de Javi Ortiz Querían seguir indagando en este caso el cual ya fue cerrado Pues que debían directamente ir nuevamente a la Fiscalía de Jalisco Abrir nuevamente esta investigación Me encantaría saber qué opinas tú acerca de todo esto Realmente es una noticia demasiado devastadora Nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Gloss Up Gracias por ver el video